Como si que no va a chocar con esta agua que viene acá atrás, se prende. Se construye de manera de que no lo haga. O sea, hidráulicamente va a tener una forma para que tenga clave. Claro. Ustedes acá lo ven graficado así, pero cuando se construye en este terreno, va a tener un ángulo de cuenta. Porque este terreno acá es municipal. No por eso. Acá había seguido derecho ahí en el empalzamiento. A ver, para que no haga tanto poco. No, no, no. Esto es un gráfico nada más. O sea, cuando se construye en este terreno, acaba de tener un ángulo de encuentro que le va a permitir que no sea. De regalar hasta Rocamora va a ir por el cauce actual. ¿Lo ubicamos o no? El cauce que tiene actual es chico. No, no, no. Esto lo van a... Con cuatro luces. A partir de Rocamora. Como nosotros no podíamos ir por el otro. Vá a ser otro cuente. A continuación, por la otra luz. No, 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 no. No, no, no. Ahí se encuentran. ¿De dónde se encuentran? ¡Ah, está, está! Que es lo que quería decir! Llegamos... A Rocamora. Ahí se dividen dos conductos. Uno que va por el cauce actual con dos luces. y otro por la calle, por Rocamora, y después dobla por Ruiz Moreno, y se encuentran otra vez en calle 8 de Junio, donde tenemos construido dos luces y vamos a construir dos luces más. El puente de calle Rocamora no va a ser más puente, va a ser Conducto.